¡Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo este Showcase de este UF que se puede comprar en el Battlefield por 250.000 cristales, vamos a llamarlo cristales yo le he comprado, chicos, ya os avanzo con un dupe, me dio para un dupe, tenía más de 500.000 porque no es nada barato este personaje son 250.000, como digo, yo tenía 500 y pico mil, el pico era a lo mejor 8.000, 9.000 o así pero me decía comprarlo, no os recomiendo, a ver, si tenéis dupe, estoy a pendientes de Metal Cooler, no os recomiendo comprarlo comprar a ese personaje primero y hacerlo Rainbow es un personaje que se fusiona, ¿vale? puede llegar a fusionarse cuando bajamos por debajo de un 40% de vida y la verdad es que el arte me flipa de esta carta, el arte me parece impresionante, los colores sobre todo son bastante llamativos y como digo, el arte me ha gustado bastante yo voy a hacer una cosa, chicos, yo me lo voy a subir al nivel 20 vamos a subirle en el High Oponential para que veáis este personaje y si realmente os interesa sacarlo y gastarse esos puntos en él eso ya lo dejo a gusto de cada uno mucha gente dice que no es bueno que a lo mejor las categorías que tiene son pocas evidentemente sí que tiene dos categorías que son bastante pobres pero yo espero que en un futuro, y yo pienso que en un futuro, este personaje va a estar muy bien y va a mejorar con el tiempo, ¿vale? sí que es verdad que tenemos dos categorías solamente ahora que son en categorías de Guerreos, de Resultor Warriors, de Guerreos Revoluidos y en el de Transformation Boost pero yo creo que en un futuro esta carta, y tanto como el juego como esta carta pues van a recuperar un poquito y van a mejorar porque yo pienso que en un futuro van a incluir una carta una categoría, perdón de GT pienso yo, ¿eh? yo lo dejo ahí y a ver en un futuro en un futuro que puede llegar esta carta como tal que hace este Up, ¿vale? es líder vamos a hacer un sublíder, ¿vale? de Resultor Warriors que tiene un Ki más 3 vía ataque en mesa más 100% si no tenéis un líder como tal le podéis llevar, ¿vale? pero ahora os voy a enseñar el truquillo para poder darle el Ki que es lo que realmente puede llegar a necesitar esta carta y qué personaje lo vamos a ver vamos a ver evidentemente tanto en un equipo bueno, vamos a llevarlo en varios equipos con alguna distinta combinación pero básicamente yo me echo equipos en función a él, ¿vale? porque hay que hacer específicamente equipos en función a él entonces hablamos un poquito si queréis de su superataque que causa daño colosal y disminuye el ataque un 20% durante 3 turnos y después el superataque que es el más 18 de Ki causa daño mega colosal y disminuye el ataque al enemigo después su pasiva aumenta el Ki hasta 6 es bueno que se da Ki a sí mismo, ¿vale? aumenta el Ki hasta 6 ataque en mesa más bueno, hasta 90% cuanto más vida pues mayor aumento de las características tiene y después se puede fusionar con Buu que es cuando básicamente tenemos la vida un 40% por debajo de la vida ¿qué truco hay que usar para generarle Ki a este personaje y que básicamente tengamos Ki con todos los personajes que llevamos en el equipo? pues básicamente yo vamos he estado probando básicamente y para mí lo que necesita solo tiene dos enlaces de Ki realmente esta carta que es como digo es un poco pobre para mí solo dos enlaces de Ki pero bueno los enlaces de Ki son dentro de la categoría de Link's Kill de Revival ¿vale? y dentro de GT dentro de GT tenemos un Ki más 2 dentro de GT engloba todo lo que ha venido en este cuarto de revés tanto de Super Saiyan 4 como Pan como Baby entonces creo que en un futuro un líder de GT va a salir sí o sí y esta carta vamos a ver el verdadero potencial de esta carta después si queréis hablamos un poquito de Majup que es cuando se se transforma ¿vale? la líder de skill sigue igual después el superataque causa daño colosal al enemigo y causa y disminuir el ataque que es un 20% durante 3 turnos y después el ultra superataque el más 18 de aquí causa daño mega colosal al enemigo y reduce considerablemente el ataque un 30% durante 3 turnos ¿qué va a hacer la pasiva? va a recuperar un 40% de vida o sea nos va a recuperar mucha vida si estamos en un 40 nos va a recuperar hasta el 80 cuando aparezca que esto solo lo hace una vez ataque pesa más 100% al comienzo al comienzo de cada turno y después cambia naturalmente a esferas de ki a un tipo de terminador o sea cambia esferas rainbow y hace un ki más 2 por cada esfera rainbow obtenida las link skills y después las categorías pues siguen siguen igual y aquí tienes la carta básicamente ya subida 20.412 de vida 16.065 de ataque y 10.278 de defensa que creo que son unas estadísticas bastante bastante altas yo no las veo nada mal aquí veis los links que yo creo que bueno dentro de lo que os he dicho revival de GT para darle ki todos los personajes que estén ahí y después las categorías Resultor Warriors y Transformation Boost que evidentemente yo creo que en un futuro chicos no sé en un futuro yo pienso que esto va a cambiar y puede aumentar entonces de ahí yo es la que digo que en un futuro esta carta puede tener mucho potencial ¿vale? por lo demás este es el equipo que me ha montado de Resultor Warriors todos todos los personajes le dan ki ¿vale? dan un ki más 2 entonces evidentemente yo creo que no es un mejor vamos a decir amigo de un momento le puede ir muy bien este tapión a GL porque este tapión a GL cambia esferas entonces juntos creo que van a ir bastante bien por todo lo demás pues es un equipo bastante decente y donde yo creo que vamos a poder hacer un buen daño aquí como veis nos apareció en la primera me apareció justo en la primera rotación ves que aquí no es el ki es demasiado pero bueno mirad el daño el ki que tiene de base el daño que tiene de base ahora creo que está bastante interesante y creo que habla del potencial realmente de esta carta ¿vale? y espero yo que en el futuro como digo mirad tiene un millón seiscientos mil de daño base y el super ataque está bastante chulo la verdad está muy chulo y un millón seiscientos mil que lo hacemos crítico y sí le hemos llegado casi a un millón setecientos mil que no está nada mal para tener solo un dupe y realmente solo un enlace de ki o sea y ahí no tenemos ningún no tenemos ningún ningún lo diré ningún support como aquí que nos ha caído kit bu veis que al lado tapión pues se lleva bastante bien aquí nos va a subir un poquito más el ataque gracias al bu y a ver no es un personaje malo yo para nada lo considero nada malo además tanquea puede tanquear decentemente mirad aquí un millón setecientos mil de base y como digo para mí no es un personaje nada malo para mí no es malo sino que está un poco pobre en cuanto a links y categorías está un poco pobre pero esperad un futuro porque yo creo que realmente va a merecer la pena que ahora os hace falta por ejemplo tenéis para conseguir todavía metal cooler evidentemente iré primera por metal cooler que es un personaje muy bueno donde lo vais a poder meter en muchas categorías más y para nada es que sea un personaje malo o sea metal cooler de los mejores a mí solo me quedaba este y después me quedan dupes del ginju yo al ginju no lo voy a utilizar sinceramente le tengo con un dupe me quedan ahí tres más en la tienda pero lo podría haber pillado perfectamente pero he pasado he pasado porque realmente es un personaje que no va a utilizar me interesaba más este u y no sé ya por coleccionismo evidentemente lo quería mirar aquí un millón cuatrocientos mil como digo el daño que tiene pues no está nada mal aquí todavía es sin transformarse después vamos a ver alguna transformación y ya estamos en un evento pues un poquito más difícil aquí me hace super ataque el goku más o menos para que veáis si os interesa o no comprarlo ya veintiocho mil creo que está bastante bien defendido los ataques básicos vamos a evidentemente tanquear todo y yo pues os traigo esto básicamente por si os merece o no comprarlo vale ya os lo dejo a vuestra elección después también lo andé probando en un en el super barterrón porque me quería transformar y digo bueno me meto a este evento al debilito donde digo bueno pues a ver si me quita vida digo a ver si me quita vida y me transformo porque bajar del 40% con cartas buenas dije es difícil a veces es que es hasta hasta complicado de hecho tenía pensado y a lo mejor lo dejo a lo mejor para otro vídeo hacerme un equipo super pero de GT vale con un líder super por ejemplo el goku de las transformaciones y meterlo meterlo en hacer una básicamente un equipo de GT veis aquí un ataque normal el ataque normal le hemos quitado 600.000 con ese super ataque o sea que como carta chicos de verdad es que no está nada mal como carta yo sinceramente me gusta vale me gusta como carta y realmente os tenéis que pensar a parar vosotros si realmente os interesa a vosotros comprarla por lo tanto si que en un futuro va a venir va a venir King Cole y Freezer pero evidentemente yo lo quería este si que es un poco caro yo no lo hubiese puesto tan caro a lo mejor 200.000 o así hubiese estado mejor pero bueno ya sabemos como es el señor bander a veces y lo bueno que en esta categoría veis que no le falta aquí vale veis que aquí tenemos equipo para vamos para él y donde podemos darle un key que veis aquí lo estamos cargando a tope normalmente vale que tenemos un poquito de suerte también en las esferas en las orbes que nos están cayendo la verdad bastante bien pero aquí yo me estaba intentando aguantar y estaba intentando aguantar a transformarme aquí de nuevo 1.400.000 de estadística sin support también lo lo recalco eso sin support aquí evidentemente tenemos desventaja de tipo por eso me metí a este evento y digo venga a ver si me haces un poquito de pupa pero no está habito por la labor de hacerme super ataques pero bueno al final creo si al final lo vais a ver lanzando no sé el dock en ataque o seguro que fusionándome aquí nos fusionamos con Mayub y que más de esta carta pues un poquito más la verdad que no hay mucho más que decir simplemente que no la no la encajéis mirad la transformación porque me va muchísimo o sea la animación me ha molado muchísimo aquí ya cuando está formado en Mayub y el arte de la carta la verdad es que me chifla el arte de la carta me mola demasiado aquí me cayó un buen turno porque aquí pues vamos siempre acompañaditos de de nuestro amigo tapión y veis que aquí perdemos links vale una vez transformado lo malo que perdemos links lo bueno que al lado de tapión pues mirad mirad el daño vale mirad aquí el daño y aquí decidi potenciarlo vale decidi potenciarlo por si me sale un crítico digo a ver si sale crítico a ver cuánto podemos llegar a hacerle a este villito que ya tiene una buena defensa vale no me metí en un super water rod porque ahí tenemos daño restringido vale ahí no podemos ver el potencial pero me apetecía ver y mirad las estadísticas que tenemos solo abajo ya me parece brutal o sea las estadísticas que tenemos están bastante bien aquí estaba cambiando links y todo eso pero al final lo que perdemos cuando tenemos la transformación es que perdemos links con los enemigos con los amigos pero bueno mirad las estadísticas de 3 minutos y medio el super ataque es brutalísimo me encanta el super ataque aquí pues nos activó el crítico y evidentemente como no tenemos ventaja de tipo pues fue una mierda pero realmente me moló bastante aquí cambiamos un poco la rotación me tocó al lado de Bojack que veis que tiene links con él también y aquí básicamente también me tiré objetos para potenciarlo y justo me vino el Dokkan Attack dije venga aquí tiene que salir un crítico y aquí vais a ver también el daño que puede llegar a hacer realmente me sorprendió me sorprendió bastante el daño para que tenemos justo con Kid Buu que con Kid Buu no sé si realmente teníamos creo que no no tenemos link con Kid Buu pero bueno un super hay que llevarlo sí o sí le tenemos que llevar a este Kid Buu y bueno mirad aquí el daño 4 millones casi 200 mil prácticamente con ese criticazo me sorprendió para mí la verdad no me esperaba yo esperaba mejor 2 millones 2 y algo pero bueno la verdad es que bastante bastante contento y aquí me metí en el evento de Metal Cooler básicamente para que me quitara también vida y ver otra transformación y aquí igual aquí pues lo potencié y la transformación está súper súper chula la transformación me mola muchísimo aquí también me lo potencié y justo me cayó también con estaba todo el rato aguantando 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 y justo me salió pues bastante bien porque justo a la hora de hacer el token attack pues me cuadro digo venga perfecto digo me cuadro perfecto aquí evidentemente lleva por las orbes rainbow para ese ki más 2 y le ponemos al principio evidentemente hay que ponerle al principio para ese ataque viajes a más 100% como carta me ha gustado la categoría evidentemente no está mal evidentemente Resoluted Warriors pero en cuanto a links flojea un poquillo si puede llegar a flojear pero yo os voy a demostrar que se puede se puede utilizar la carta no es que sea un top tier para utilizarla pero en un futuro ojo en el futuro en el futuro yo pienso un líder de GT que no sé yo me lo voy a tirar ya y pienso que va a ser un Gogeta Super Saiyan 4 LR me la voy tirando para un futuro para Bandai ojalá así le doy el super ataque con los Gogetas que tengo ahí en estado base y yo pienso en un futuro puede llegar algo así al Dokkan y nada chicos pues hasta aquí el vídeo si puedo os traeré también un vídeo pues en el equipo de Super si os parece en el equipo de DGT que me agencia yo por ahí y nada que espero que os haya gustado si así suscribiros para más Dokkan Battle si os ha gustado pues podéis dejar un buen ligazo y nada cualquier duda o pregunta me la podéis dejar en la caja de comentarios así que nada chicos me voy a despedir que aquí lo malo que no se activó el crítico que lo recorda no se activó el crítico pero bueno me chifla me chifla a ver este super ataque así que nada me despido y hasta el próximo vídeo chao chau 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 chau